¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces se en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Y solo es el tiempo en que llevarás tu vida a donde quieres que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.